World Changer, History Maker, World Changer Nuestra casa al planeta tierra, con montañas, bosques, ríos, océanos, llenos de vida y con inmensas posibilidades, pero con nuestras acciones del día a día estamos agotando los recursos naturales, provocando una crisis climática que pone en riesgo nuestra propia existencia. Con el curso en línea Juntos por los ODS queremos motivar la acción personal y colectiva de las buenas prácticas en relación con el cuidado del planeta y su impacto social, promoviendo además la ciudadanía global. No hay plan B porque no hay un planeta B.